Breve recorrido por el sistema de gestión del transporte. A un inicio la empresa te va a entregar un link con el cual vas a poder acceder a la aplicación de tu empresa. La interfaz va a poder cambiar, en sí el logotipo se va a cambiar por el logotipo de tu empresa y también todos los colores que utilice la aplicación van a ser el color de tu empresa. También se puede cambiar estas imágenes que están en el slide, también se puede cambiar estas imágenes de fondo. Y para que nos permita un mejor o rápido acceso al sistema, tenemos aquí un botoncito que se activa en Windows, el cual podemos presionar y aquí nos dice instalar. Hacemos clic en instalar y automáticamente el sistema ya se abre en una ventanita independiente. De la misma manera pasa en Android o desde una tablet, podemos acceder a un celular y podemos igual hacer clic en el botón de instalación y se va a instalar. Bueno, vamos a utilizar esta aplicación de la empresa Morgan Transport para poder entender un poquito de cómo funciona el sistema. Hacemos clic en ingresar, aquí vamos a colocar el carnet del dueño de la empresa y su contraseña del dueño. Muy bien, hacemos clic en ingresar y aquí tenemos la interfaz o el panel principal del sistema. En la parte derecha podemos observar diferentes módulos, de los cuales los que más va a utilizar una empresa de transporte es conductores, vehículos asignados y programación de salida. Esos son los tres módulos que más se va a utilizar para hacer las operaciones de transporte. Lo primero que hay que hacer dentro de la aplicación es registrar a los conductores o a los dueños de los trailers o de los vehículos que se van a utilizar para los fletes. En este caso hacemos clic en la pestañita conductor y aquí vamos a registrar a un señor. Hacemos clic en registrar conductor y aquí colocamos su carnet. En este caso voy a colocar un carnet de pruebas, 777-888. Muy bien, colocamos continuar y en este caso me indica que ya está registrado esta persona. Si ya está registrado yo lo puedo hacer clic aquí en guardar como conductor. Ahora, en caso de que no esté registrado, por ejemplo, si colocamos 444-555, aquí podemos observar que no está registrado, entonces aquí sí tendríamos que registrar sus datos. Colocamos aquí el nombre, Marcial Pérez. Colocamos el celular, el género, el estado civil si se desea, su dirección, descripción y se puede colocar otros datos también. También su fecha de nacimiento, por ejemplo. Muy bien, una vez colocados los datos, hacemos clic en guardar. Muy bien, y podemos observar que ya aparece en nuestra lista. Muy bien, ya está registrado este conductor. De la misma manera podemos ir registrando todos los conductores que van a estar asociadas a nuestra empresa. Una vez que registramos el conductor, debemos registrar su vehículo de este conductor. Entonces, para eso nos vamos aquí a donde dice vehículos asignados. Muy bien, aquí colocamos agregar y aquí colocamos la placa primero de su remolque. Muy bien, puede ser una rampla o puede ser una cisterna. En este caso vamos a colocar la placa. Cuando colocamos continuar y aquí colocamos el chasis. Colocamos el modelo que tiene este vehículo. En este caso va a ser una cisterna. Muy bien, la marca. En este caso es Volvo. Y el propietario, en este caso el señor Marcial, que hemos registrado anteriormente. Aquí está apareciendo Marcial. Perfecto. El color que tiene esta cisterna es blanco. La cantidad de ejes son dos. Y aquí también podríamos colocar si es de otra empresa. O si está afiliada a nuestra empresa, directamente colocamos aquí nuestra empresa, que es Morgan. Aquí está, Morgan Transport. Muy bien, clic. Y luego colocamos lo que es la cantidad de peso en toneladas que puede aguantar. En este caso este puede aguantar 30 toneladas. También se puede colocar el volumen, que es 29. Y guardar. Muy bien. Una vez que hemos registrado lo que es el semiremolque, recién podemos iniciar a registrar el tracto. Entonces colocamos igual agregar. En este caso colocamos la placa del tracto. Continuar. Colocamos aquí el chasis. Colocamos el modelo. Aquí indicamos que es un tracto camión. La marca, Toyota. Propietario, en este caso es el señor Marcial. Entonces colocamos aquí Marcial Pérez. Y el semiremolque que se va a anclar. Y aquí aparece el semiremolque que hemos anteriormente registrado, que sería este de aquí, del señor Marcial. Muy bien. Entonces lo anclamos. Esto con el fin de que más adelante tengamos un enlace a esos datos también. Color, en este caso este igual es blanco. Cantidad de ejes es 2. Y empresa afiliada. Entonces va a estar afiliada nuestra empresa que es Morgan Transport. Perfecto. Y aquí colocamos si deseamos una descripción también. Si no lo podemos dejar en vacío. Luego guardar. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí el vehículo del señor Marcial Pérez. Tanto su tracto como su sistema. De esa misma manera hay que registrar todos los otros vehículos para que tengamos ya ese dato dentro del sistema. Una vez hecho eso, podemos de 100 crear lo que es una programación. Para eso hacemos clic en programación de salida. Aquí hacemos clic en agregar. Y aquí seleccionamos para qué empresa vamos a realizar este flete. En este caso va a ser para la empresa Argus. Entonces colocamos aquí Argus. Muy bien. Ahí está Argus. Código. Este código es de forma manual. Entonces una persona lo puede asignar de forma manual o simplemente lo puede dejar en vacío. En mi caso va a ser flete 1. Muy bien. F1. Perfecto. Carga que va a llevar. Computadoras. Portátil. Listo. Fecha que va a salir embarque va a ser el día lunes 31 de julio. Y la ruta que va a realizar es de Santa Cruz a La Paz. Perfecto. Guardamos lo que es esta programación. Y se genera esta listita en donde tenemos aquí el icono del cliente. Y podemos observar que aquí hay una flechita. Entonces hacemos clic en esa flechita. Y vamos a asignar lo que es un transportista. En este caso yo tengo al señor Marcial. Entonces hago clic en agregar. Y aquí hago clic en tracto camión. Como solamente tengo un tracto camión registrado. Me sale ese tracto camión del señor Marcial Pérez. Entonces hacemos clic en su tracto. Y automáticamente jala los datos del semiremolque. Y también jala los datos del conductor. Es posible que no se utilice este conductor. O sea ahorita con el dueño lo estamos utilizando como conductor. Puede ser que vaya otro conductor. Entonces podemos hacer clic en la lupita. Y seleccionar otra persona que esté registrada. Muy bien. Aquí nos dice cuál es la fecha de salida de este tracto. Entonces aquí podemos seleccionar que va a ser el 31 por ejemplo. ¿Ok? Aquí nos dice cuál es la ruta específica de este tracto. Que básicamente va a ser de Santa Cruz a La Paz. Las computadoras portátiles. Una vez hecho eso. Ponemos clic en guardar. Una vez que ya tengamos registrado a la programación. Nosotros podemos hacer clic tal vez acá. Y podemos imprimir un formato. Puede ser en formato PDF o en formato Excel. De esta programación. Muy bien. Vamos a visualizar en formato PDF. Entonces aquí podemos ver la programación de salida. Del señor. Y aquí están sus datos básicamente. Va a aparecer lo que es la placa del tracto. Su nombre. La licencia. La capacidad que tiene ese remolque. La fecha que va a salir. La ruta. Y el celular. Muy bien. En caso de que nosotros añadiésemos más vehículos. Por ejemplo. Podemos hacer que se añada otro vehículo. Es más. Podemos hacer que el mismo señor Marcial. Haga otra ruta tal vez. Pero programada para otra fecha. Ya no el 31. Puede ser que tenga que volver. Y va a hacer otro recorrido el 3 de agosto. Muy bien. Para llevar la misma mercadería para el mismo cliente. Entonces ponemos clic en guardar. Entonces ahora ya tenemos dos. Entonces aquí vámonos al formato de la programación. Podemos observar que el mismo conductor va a hacer dos recorridos. Pero en diferentes fechas. Muy bien. También en cada uno de estos recorridos. Va a tener una liquidación. Entonces si hacemos clic en este icono del archivito. Podemos observar los datos de la liquidación. En la cual hay que colocar el número de factura comercial. La factura de transporte. El mix CRT. También nos informa si quisiéramos modificar. Lo que es la carga individual. O el tramo. Y la cantidad que va a llevar. En este caso va a llevar 25 toneladas. Muy bien. El precio puede ser por ejemplo 90 dólares. Y en este caso el tipo de cambio es al 6.98. Pero si se puede cambiar. O sea si queremos podemos colocar aquí al 7. Entonces va a ir cambiando lo que es el costo total en bolivianos. Y se mantiene lo que es el costo total en dólares. Muy bien. Aquí nos está mostrando cuánto va a ser el costo de este recorrido que va a realizar el señor Pérez. Muy bien. Puede ser que a un principio le demos un adelanto. Algunas empresas dan el 50%. Otras dan el 70%, el 60%. Eso varía. En este caso vamos a dar un adelanto de 8.000 bolivianos. Perfecto. Y así podemos guardar este reporte. O esta liquidación. Muy bien. Y también podríamos imprimir. ¿Ok? Entonces aquí nos muestra un documento que nosotros fácilmente podemos imprimir con este botoncito. En el cual tenemos el número de la liquidación que es correspondiente solamente a esta persona con este tracto. Entonces esto no va a cambiar si nosotros insertamos más valores por ejemplo acá. Se va a mantener este número de liquidación. También para mejorar el control se asigna un QR el cual se puede escanear y ver este documento de forma digital desde internet. Y nos va a ir mostrando todos los datos que estamos asignando. Normalmente a un principio se le hace un pago. Por ejemplo el pago se lo podría haber hecho un día antes de su viaje. Ya que tiene que salir el número, digo en fecha 31. Entonces ahí le podríamos pagar. Pero posteriormente que haga digamos este recorrido después de los dos días. Tal vez el 2 de... El 2 puede ser que nosotros le tengamos que cobrar. Entonces ahí le vamos a cobrar un descuento del IT. Tal vez un descuento del ITF. Y también una comisión que va a ir para la empresa. Y aquí ya simplemente le daríamos el saldo. El saldo ahorita es de $6,552. Entonces colocamos aquí $6,552. Entonces con eso ya estaría su descuento y también estaría todos los pagos que le hemos dado en efectivo. Y aquí ponemos guardar. Muy bien. Y aquí hacemos una segunda impresión. Perfecto. Aquí nos informa cuándo se le pagó, cuánto se le pagó, qué se le descontó y que no le debemos nada. También aparece la fecha en la cual se ha hecho la impresión de este documento. La persona que imprime también va a aparecer de forma directa su nombre acá. Entonces pueden ser varias personas que manejen el sistema. Una vez impreso esto, se recomienda que la persona que ha recogido ese monto de dinero firme en esta parte de acá. Y de esa manera nos libramos del primer recorrido que ha hecho para la empresa Argus. Ahora tiene otro recorrido también programado. En este caso que va a salir en fecha 3. Entonces aquí también podríamos darle un adelanto. Tal vez en fecha 2. Dependiendo cuánto va a llevar. Por ejemplo aquí tal vez simplemente va a llegar 5 toneladas. Porque es lo que faltaba. Igual le vamos a dar un costo de 90. Y a un tipo de cambio de 7. Perfecto. Entonces en total hay que pagarle 3.150 bolivianos. De los cuales le vamos a adelantar unos 1.500 a un inicio. Guardamos. Ok. Esto igual lo podemos imprimir como un respaldo. Para que conste que le hemos dado este dinero. Y posteriormente cuando acabe digamos el recorrido. Puede ser que acabe ya el 5. El sábado 5. En ahí ya le hacemos el descuento. Aquí se puede hacer también de forma manual. O sea aquí está sacando el porcentaje de forma automática. De un 6%. Pero también se puede colocar aquí de forma manual. Por ejemplo quiero un descuento de 150. Por ejemplo. Entonces podemos colocar de manera manual. O incluso se puede colocar esos otros descuentos. ¿No ves? El aporte, gastos administrativos. O otros descuentos también se podría colocar. Entonces aquí ya simplemente le damos todo el saldo. Que sería 1.386. Entonces aquí sería 1.386. Muy bien. Y ahí tenemos saldo 0. Guardamos. Y imprimimos. Este sería el segundo. La segunda impresión de esta liquidación. ¿Ven? Haciendo constar los pagos. Y todos los descuentos que se le ha dado al señor Marcial. De su segundo viaje. Muy bien. Una vez que se haya culminado con lo que es todos los viajes de todos los fletes. O de todos los transportistas. Ya no es necesario que esto esté activo. Porque ya se ha cumplido este trabajo. Entonces hacemos clic en este lugar. Y lo archivamos. Perfecto. Si en algún momento nosotros quisiéramos volver a ver esos datos. Simplemente dentro del módulo de programación de salida. En el cual estamos. Hacemos clic en archivados. Y ahí va a estar. Pero normalmente siempre se recomienda tener esto limpio. O solamente con las empresas con las que actualmente se está trabajando. De esa manera estamos haciendo un control de todo lo que son los fletes. Y las liquidaciones de los transportistas.